Creo. Gala y Karime se besan y es que luego de que los fans fueran a gritar afuera de la casa que debían cumplir su reto, Gala y Karime se acordaron que hace días habían acordado que si no se iba nadie del cuarto mar, ellas se iban a besar. Obviamente al escuchar que los fans querían este beso, Gala le dijo a Karime que salieran al jardín y fue ahí en donde cumplieron su reto y se besaron. Y después de esto, Gala y Karime le contaron a sus compañeros lo que había pasado, porque todo fue muy rápido y sus compañeros no se pudieron dar cuenta de lo que había pasado. Y ya con más calma en el sillón les contaron todo. Pues nada, que el otro día dijimos que si nos salvaban nos íbamos a dar un beso, pero güey muy al aire, o sea, como que no le hicimos promesa de campaña a campaña. Y ahorita vinieron güey, Gala, Karime, cumplan el reto del beso. Y nos pusieron la música y estaba yo así con algo así, güey, ya me dolió la mano y corrí yo, Karime ahorita. Y ya la agarré y Karime ahorita y yo sí, güey, ay, a huevo, los hijos son besos, a huevo, ¿sabes? Hay que cumplir. Hay estas niñas que criaste tú. No, mames, ya no, el viernes tú tenés que cumplir la pijama. No, mames, ya no, el viernes tú tenés que cumplir la pijama.